Concierto de Gala, Naturaleza, Huella de Vida Teatro Julio Mario Santo Domingo, Viernes 6 de Marzo, 8 de la Noche Lanzamiento del 34º Festival Nacional de la Música Colombiana Con la participación de la agrupación Quintiples Y duetos príncipes de la canción Entre Cantos Y Rojas y Mosquera del Tolima Renaceres de Manizales Y Primavera de Boyacá Cierre Magistral con la cantautora Adriana Lucía Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura Programa Nacional de Concertación Cultural La cultura es de todos Boletas disponibles a nivel nacional en primera fila a través de su portal El Call Center y en las taquillas de Cine Colombia